La lucha en el arco se mantiene, los dos porteros mexicanos están listos y quieren su lugar como titular en la Copa del Mundo. Es una lucha deportiva que ya tiene muchos episodios y en la que hasta ahora ninguno de los dos se ha logrado imponer. Me visualizo de titular y me siento listo, si así lo dice Miguel. Yo creo que no es una situación normal, que estamos en una semana y no saber quién vaya a jugar, el técnico es el que decide. Traté de aprovechar esta oportunidad, él habló con nosotros de que íbamos a jugar medio tiempo y medio tiempo y hablar es lo que él decide y hay que respetarlo. Siempre que se nos dé esa oportunidad de jugar un minuto o los minutos que sean, pues hay que tratar de aportar lo más que se pueda. Si miramos atrás hace un par o tres meses, a ver ni siquiera estaba contemplado, creo que yo me dediqué a trabajar, a demostrar en la cancha, a hablar en el terreno de juego, a aprovechar las oportunidades y los momentos cuando tenía que demostrarlo con la entrega, con la presión, con la actitud, con todo. Y bueno, ahí estoy hasta el último momento disputando el puesto titular. Nadie me ha regalado nada, todo me lo he ganado en la cancha y me siento listo para jugar. Bueno, son decisiones técnicas que se respetan, lo que está en nuestras manos simplemente es seguir trabajando, aportando para nuestros compañeros, para el grupo, que es lo más importante y bueno, de ahí en más, pues la decisión la va a tomar Miguel. Yo creo que esta decisión que no se ha tomado te habla de que hay una gran competencia en esta posición y seguiremos buscando el puesto titular. Será hasta el último día, la sorpresa que se guardará Miguel Herrera hasta el final. Corona, Ochoa y usted, ¿a quién prefiere?